Andale pues, continuamos, avanzamos con más canciones Andale pues, puras, bonitas, viejitas, pero bonitas Avanzamos en Copa Melvin, márquenle, andale pues Chaparrita de mi vida Permíteme darme el fin No creas que desconfío, pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene Luis H. de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Me cuesta el que él confesó Que yo te quería ya supe Pero me ganó tu amor, la Virgen de Guadalupe ¿Qué culpa tiene Luis H. de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón ¿Qué culpa tiene Luis H. de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? ¿Qué culpa tiene Luis H. de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene Luis H. de haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? ¡Gol!